Hoy les voy a traer un video sobre TubeMate. Esta aplicación sirve para descargar videos, música y hasta de navegador. Vamos a verlo. Como pueden ver, vamos a buscar una expresión. LOL, LOL, Bad Bunny. Muy bien, muy bien, vamos a ver. Solo para enseñarles cómo funcionan. Como pueden ver, tenemos esta flechita de aquí. Que no son en YouTube, sino en cualquier página o en la mayoría que tenga videos. Aplastamos la flechita, expiramos y nos van a salir las opciones de descarga. Podemos ver en música, videos en alta definición, en mínima, como queramos. Para descargarlas en canción, ponemos aquí y le damos en sí o no, da igual. Y en aceptar. Y ya está, como pueden ver, se empieza a descargar. Es muy rápido, funciona muy bien y es genial. También me gusta que puedo usar y descargar las cosas de Facebook. No sé, aquí mismo. Es un navegador muy bueno. Puedo abrir todas las páginas que quiera. Y si en ella hay videos, los puedo descargar. Así que también podría descargar películas. Eso es todo, chicos. Si quieren más videos o lo que sea, like y suscríbanse. Ah, miren, ya se descargó la canción, perfecto. Muy bien. Bien.